Así es por uno, nos estamos invitados con mucho gusto, dice La Colombia trata de mercancía Pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que dejó al fallecer su puñado Muerto el perro notaba la rabia Es de la ley de los colombianos Se enteró del problema cariño Y a Colombia mandó una persona Lo que ni sabía ser desgraciado Era el nombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Empezaron a movilizarse Hasta que acompletaron la lana La mandaron para Estados Unidos Alguien dejarla necesitaba Era mucho dinero el rescate Pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna Grande que me lo necesitaba Era un socio de gran importancia Dicho y hecho salió conocido Yo respondo por el niño de oro Dicho y hecho salió conmigo Dicho el gran final ese tranquilo Ay me apunta a los 30 millones A las ventas que tienes conmigo No señores son padres de las ventas Su paisano me pago, lo mato Pero el socio le advierto una cosa Si el de ustedes haremos pedazo Porque a la mexicana no que mate Si el por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problema El rescate volvió de inmediato